Dos noticias de la zona del departamento Colón. Otro caso de un policía, en este caso de la CAP, que hiere a otro con su arma reglamentaria en un acto que puede llegar a transformarse en negligente. Estaba colocando el chaleco para salir a hacer un procedimiento, dejó la pistola y le pegó un balazo a su compañero Carlos Quiroga, de 36 años, que está internado en Córdoba. La bala le ingresó en la zona intercostal, salió, y bueno, lo dejó herido con cierta gravedad. Fuera de peligro, pero con cierta gravedad. Y en el IPM 69, Juana Manso de Jesús María, los chicos ya no saben qué hacer. ¿Qué pasó? Han llegado a la instancia de que van en bicicleta, porque vio que Jesús María, compañía Carolla, los chicos se mueven en bicicleta. Las tienen que dejar dentro del aula para que no se las roben. La dejan afuera y le roban las bicicletas. Claro, pero no afuera en la calle. Sí, ¿dónde? En el patio. ¿En el patio del colegio? Claro, dentro del mismo patio. Y que están adentro del aula con las bicicletas. Exactamente, las dejan adentro del aula. Hace unos días robaron dos bicicletas a los chicos. Bueno, vino la policía, aparecieron. No se sabe quién fue todavía. Dice la directora del colegio que si son los mismos alumnos, va a haber sanciones. Y también suelen salir con la mochila. Juntan todos los útiles, lo ponen en la mochila y salen al recreo con la mochila. Para que no le roben adentro. Exactamente. Bueno, y murió Elvio Machi, la pareja de la concuñada de Cristina Fernández de Kirchner, de Alicia Kirchner. Estaba siendo sometido a una intervención quirúrgica y lamentablemente falleció. A causa de esto, por la muerte de la pareja de Alicia Kirchner, es que suspendió todas las actividades del día viernes y posiblemente ya pase por el fin de semana y vuelva el lunes. Bueno, muy bien. Gracias, Daniel.